¡Mirad! ¡Májaros! ¡Es un acero rodeada! Sí, pero alguien tenía que decirlo. Aquí está el Goliath. Ocultándole a dos cercanos. Detectado. ¡Lo tengo! Localizado animal valioso. Túmbula móvil activa. Trampa salzón preparada. ¡Cuidado, Roca! ¡Oye, Ben! ¡Mitro al América lista! ¡Respira! ¡Esperada! ¡Muerde plato, Erisar! ¡Muerde plato! ¡Oh, el objetivo de entrar! ¡En el planco! ¡Mitro al América! Trampa salida. ¡Esperad! ¡Mitro al América! ¡Monstruo marcado! Si hay muchas criaturas como esta por aquí, entiendo que nos necesite. ¡Sí! Cabot nos reclutó a los cazadores más famosos de toda la galaxia. Ahora sabemos por qué. Esta gran utente no resultará muy rentable. ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Ayudadme, chicos! ¡Pájaros en el cielo! ¡Dios! Coloco una trampa. ¡Médico abatido! ¡Bala muerto! ¡Estamos perdiendo! ¡Bala muerto! ¡Estamos perdiendo! ¡Fuego! ¡Retroceded! ¡Aquí viene! ¡Me entienden! ¡Estoy aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Susunido es que la ruedeta es casi! ¡Bala muerto! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Susunido! ¡Dame, por favor! ¡Dame, por favor! ¡Ocultamiento! ¡Maldito! Los humanos han muerto. Tenían más robots. He vuelto. ¡Pájaros en el cielo! ¡Pájaros en el cielo! ¡Pájaros en el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Trompero! ¡Detengo! ¡Intenta quedarte fuera de su atarde! Obteniendo una vista mejor ¡Está aquí! ¡Abrid fuego! ¡Ataque! ¡Trampo en la cara! ¡No carré mina! ¡Dar lo tranquilizante! ¡Un trocabreado y lejos! ¡Lo he tranquilizado! ¡En el blanco! ¡En el objetivo es vulnerable! ¡Mirad vuestro control! ¡No tiene brindaje! ¡Ejecutado! Es decir, muerto. ¡Podemos irnos! ¡No! 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 ¡Me ștú! ¡Los pal» ¡No! ¡Ya no! ¡Segail! ¡Si! Buen trabajo. Déjalo. ¡El Goliath! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora estaréis mejor! ¡Atrapado! ¡Trabajo en equipo! ¡El escudo se agota! ¡No se quiera fruto! ¡Tanta piedra! ¡Tianos y grasos! ¡Tranquilizante libre! ¡Tanto tranquilizante! ¡La cúpula va a caer! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Senin! ¡Voy! ¡Concidien! ¡Voy! ¡Voy! ¡Alegros! ¡Fuerza, drogados! ¡Alegros! ¡Está drogado! ¡Sacando el arma grande! ¡Lo tenemos! ¡Busca el objetivo, compañero! ¡Lo tengo! ¡Anda suelto! ¡Bien! ¡He recuperado la pistola médica! ¡Trampas listas! ¡Lo he tranquilizado! ¡Trampa lista! ¡No tiene blindaje! ¡Ahí! ¿Lo veis? ¡Soy invencible! ¡Rampas salmón preparadas! ¡El escudo está casi agotado! ¡No me quedas duro! ¡Está drogado! ¡Cuidado! ¡Tengo que la pistola médica! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!